Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a preparar una deliciosa agua de melón y para eso vamos a necesitar, yo aquí tengo medio melón del amarillo, una taza de azúcar, una lata de leche evaporada, agua la necesaria y yo corté trocitos del melón para ponerlos ya cuando terminemos de preparar el agua. Entonces estos son nuestros ingredientes. Ahorita vamos a licuar el melón. Aquí vamos a poner el melón, yo lo partí en cuadros pequeños para que licue bien y no se force nuestra licuadora. Aquí le voy a poner media taza de azúcar para molerlo. Le puse muy poquita agua para ayudar a nuestra licuadora. A ver si tapamos y a moler. Aquí ya tengo la mitad del melón. Hay que moler bien porque esto no tiene que ser licuado. Y ahora ponemos el resto del melón. Me ponemos agua. Y a moler nuevamente. Aquí va la segunda parte. Ya que pusimos todo el melón que licuamos, le vamos a poner la lata de leche evaporada. Y el resto del azúcar. Como vemos para disolver el azúcar. Aquí ya ponemos el melón que partimos. Este ya es al gusto. Si no quieren ponerle, no le pongan. Para este tamaño de jarra solamente necesitan una taza de azúcar. Ya si les gusta más dulce, pues ya eso es a su gusto. Ahora vamos a servir. Y pues así nos queda esta agua de melón. Pues así queda nuestra rica agua. Está muy refrescante para esta calor. Pues espero les guste. La preparen. No se les olvide suscribirse a mi canal. Hala en su cocina. Dejarme su comentario. Su like. Para que mi canal siga creciendo. Los espero para el próximo video. Que tengan bonita tarde. Bendiciones para todos. Adiós. 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 Adiós.